La serie X de LG no para de sorprendernos. Si ya nos tocó alucinar con la mega batería del X-Power y el lente gran angular del X-CAM, hoy nos toca disfrutar el doble con el X-Screen. ¿Y por qué el doble? Entérate de más en nuestro review de LG X-Screen. Su diseño es un balance perfecto entre pureza y estilo que se siente al momento de tenerlo entre nuestras manos. Esto se debe en gran parte a una sobria cubierta trasera de fibra de vidrio, que no solo se siente agradable al tacto, sino que también ofrece resistencia contra la mayoría de golpes. Sus bordes plateados alojan sus fotones físicos, el de prendido apagado a la derecha, los de volumen a la izquierda y la conexión para audífonos y micro USB en el borde inferior. Tanto su ligero peso como diseño adaptado a la anatomía de nuestras manos permiten que el X-Screen sea un smartphone de fácil manejo incluso para personas con manos pequeñas. Si estás acostumbrado a usar tu celular con una mano, por ejemplo, este modelo será de tu total agrado. 4,93 pulgadas es la dimensión exacta de la pantalla principal del X-Screen. Un tamaño ideal para aquellos que valoran más la portabilidad en un smartphone. Suficiente para navegar cómodamente por nuestras apps favoritas y capaz de caber en los bolsillos de los jeans más apretados. La pantalla HD IPS hace que se le saque partido a cada uno de los pixeles de la pantalla. Tanto en videojuegos coloridos como nuestras series favoritas de Netflix, el X-Screen mantuvo una reproducción perfecta de colores. Desde los verdes de nuestros zombies favoritos de Plants vs. Zombies 2 hasta el rojo fluorescente de la nostálgica Stranger Things. Pese a los méritos de la pantalla principal es la secundaria, el superpoder y el gran atractivo del X-Screen. Se trata de una pantalla horizontal de 520 x 80 píxeles que se ubica sobre la principal y le añade un plus de utilidad que solo conocíamos en el V10. Con esta pequeña maravilla, innovación de LG, podemos hacer varias cosas. Una de sus funciones cuando la pantalla principal está prendida es ofrecer atajos rápidos a nuestras aplicaciones favoritas, como también control de música, acceso al calendario y a contactos frecuentes. Estos atajos también están disponibles cuando abrimos una aplicación y en ocasiones es contextual, es decir, se adapta a la app que tienes abierta. Por ejemplo, los controles de la cámara se ubican en esta parte cuando la abrimos para capturar una foto. También desde la misma barra de acceso rápido podremos compartir con un solo toque nuestras fotografías en redes sociales. Cuando apagamos la pantalla principal, la secundaria entonces nos muestra la información esencial que hayamos configurado previamente, como notificaciones, el clima, hora, etc. Para así no tener que gastar batería innecesariamente desbloqueando nuevamente el celular. Con un procesador quad-core de 1,2 GHz y 2 GB de memoria RAM, el X-Screen no suda para las tareas del día a día, ni tampoco para el ocasional juego o película. Su batería de 2.300 mAh nos sirvió para cumplir un día de uso con aún un resto considerable. Esto se logró sin duda gracias al ahorro conseguido por su pantalla secundaria. Sus cámaras también son para destacar, nada menos que 13 megapíxeles en la principal y 8 megapíxeles en la frontal. La principal, de apertura 2,2, enfocó con rapidez y nitidez lo que capturamos. Incorpora un autofocus y también un flash LED para cuando el sol se esconde. La de selfies cumple con creces lo que cualquier Instagramer desea, capturas nítidas y colores balanceados. Además cuenta con la tecnología AutoShot que reconoce rostros y captura fotografías automáticamente. LG X-Screen es una prueba más de que la serie X está para grandes cosas, porque no solo se trata de una característica llamativa, sino de un sólido paquete de características y sensaciones que ofrece cada dispositivo de esta familia. El X-Screen capturó nuestra atención por su pantalla secundaria, pero conquistó nuestra opinión por su estilizado diseño, cómodo tamaño y generosas cámaras.